5.19 estamos de regreso y bueno, saludo con muchísimo gusto al chef Arturo Bacán. Arturo, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás? No, qué gusto saludarte a ti y estar aquí con todos nuestros radioescuchas, ya los extrañaba, Leti, ya. Y ya te veo como más relajado, qué bueno. Sí, ya más relajado y yo dije, bueno, no hay que perder más tiempo y ya. Tenemos un tema pendiente de ahí de de la conferencia que tuvimos la última vez. Sí. Y dije, ya vamos a retomarlo y explicarlo más a fondo. Fíjate que una de las técnicas más lindas que nos ayuda porque es conservador de alimentos, porque también es una de las cosas que de hecho yo voy a dar en el en ahora en el ámbito, en el hábito del buen vivir que vamos a tener el 31 de mayo, es precisamente esta técnica para deshidratar frutas. Así es. Y que nos puede servir para mandar a los niños la colación de media mañana o nosotros mismos comer esta colación cuando te aburres de comer la fruta al natural, que es la forma mucho mejor de comerla. Es lo óptimo. Pero que también podríamos pensar que lo podemos hacer con la adición o sin la adición de azúcar. ¿Cuántas técnicas hay para deshidratar las frutas? Y las verduras, pero en este caso nos vamos a dirigir a las frutas. Cinco específicamente. Ajá, que vamos a tratar el día de hoy dos y de dos a tres y vamos a retomar pues en otras ocasiones, en otra ocasión, las 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 otras dos para poder para poderlo explicar más a fondo. Ok, adelante entonces. Muy bien, bueno, ¿cuáles frutas son recomendables o qué productos? En lo personal, a mí me gusta, por ejemplo, la piña, los cítricos, la manzana, pera, plátano, pero también puede ser jitomate hasta pétalos de rosa. Claro. En infinidad. ¿Para qué usos lo podemos tener? Bueno, de aquí puede ser para ensaladas, para postres emplatados, para emplatar los postres en casa, inclusive darle más vista y para ensaladas también nos sirve perfectamente y ya es cuestión de imaginación o como snack, como botanita, ¿verdad? Y en este caso, ahí vamos también, como parte integral de una nutrición. Cuando los niños son inapetentes, podemos utilizar los deshidratados, salados, neutros o enchilados o también dulces, eso que no se nos olvide. Exactamente. Ahora, ¿qué aspectos, qué técnica, pero en este caso, qué aspectos tendríamos que cuidar con la fruta? Porque habrá mucha gente que diga, ay, se me está echando a perder la fruta, se me está demasiado madura, la voy a deshidratar. Ojo, tiene que tener cierto punto, tiene que estar en cierto grado de maduración, más tirándole a verde, más tirándole a madura, en su punto óptimo, ¿cómo tiene que estar? De preferencia, debe de estar en el punto óptimo en el cual esté firme y tenga un buen color, ¿verdad? Porque aquí también tomamos en cuenta de que el color va a llamar la atención y es el sabor de nuestro producto, ¿verdad? Entonces debe de tener una consistencia firme y que sea muy fácil poderla rebanar, que en donde puede ser, puede ser una rebanadora casera, de la misma que utilizan para cortar jamón, puede ser una mandolina, o bien puede ser con un cuchillo muy bien afilado, que es lo más recomendable para obtener piezas uniformes, ¿verdad? Ok, ahora, en el caso de las frutas cítricas y de las frutas como la pera, que acabamos de dar una receta, como también de la manzana, ¿se necesita hacerlo con cáscara? Porque tienen o sin cáscara, ¿cómo quedarían mejor? ¿Cómo tienen más consistencia, más cuerpo? Tienen más cuerpo con cáscara, porque es como el soporte exterior y aparte que le da ese contorno y que hace que se vean muy bonitas. A mí lo personal me gusta. A mí también. Y aparte, ¿por qué? Porque tienen fibra, entonces no quitarle esa parte nutritiva que tiene. Benéfica, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál sería la primera técnica de deshidratación que vamos a ver, Arthur? Bueno, la primera sería la directa, ¿verdad? En este caso yo la recomiendo para productos en los que vamos a aplicarlos a la cocina salada. Ajá, como por ejemplo, pueden ser chiles, champiñones, jitomates, etcétera. Lo que nos lleve a la imaginación y, por ejemplo, que esté muy, muy delgadito, tomar nuestra tabla, lavar nuestro producto, secarlo perfectamente, cortarlo en rebanadas muy delgadas, de preferencia de 1 a 2 milímetros. Lo colocamos ya, por ejemplo, en nuestra charola con papel encerado o quien tenga papel silicón, precalentamos nuestro horno y la llevamos, lo más recomendable, a 70 grados. En caso de que sea de convección por experiencia propia, les recomiendo que le quiten el aire, porque si no... ¡Vuelan! Exactamente. Y acaban todas hechas pinoles. Exactamente, exactamente. Ok, y una cosa muy importante que dijo Artur, que no lo desechen. Todo mundo lavamos las frutas y las verduras, pero no se les haga fácil simplemente dejarlas en el escurridor y luego no secarlas y así ponerlas, porque lo que queremos es deshidratar. Exacto. Y entre más humedad tenga exterior, más tiempo va a tardar en el deshidratado. Entonces, entre más secas, mejor. Y, por ejemplo, si lo hacemos en horno de casa, es muy importante rotar el producto. Exacto. Ajá. El tiempo va a oscilar de dos a cuatro horas, dependiendo de la humedad y de la potencia del horno. Ahora, es cierto también, Artur, y hay que comentarlo con nuestros amigos, que hay hornos que, aunque tú le quieras poner a 70, 80 grados, se apagan. Ahí yo lo que sugiero es que lo dejemos con el puro piloto. De una noche para otra, casi va a estar deshidratado. En el caso del jitomate o el champiñón, que tienen un mayor grado de humedad, puede tardar hasta 16 horas, pero no nos arriesgamos y lo dejamos con el puro piloto. Bueno, hay que checar, porque estás hablando de estufas, de cierto tipo de estufas. Si hay estufas muy viejitas, que el horno, prendes el horno y te prende todo, y lo mínimo que tendrían, por ejemplo, sería 80 o 100 grados. Y entonces, simple y sencillamente, bueno, trata de rotar tus charolas, tanto de arriba hacia abajo, como también de izquierda a derecha y estarlas moviendo, para que logremos este deshidratado parejo, como nos está haciendo, diciendo, Artur, ahora, vamos a centrar a nuestras amigas en lo que ellas van a observar. Nunca han deshidratado. Entonces, lo primero que van a ver es que va a soltar mucho, mucha humedad. Exacto. Se van a asustar porque van a decir, ¡ay, hay mucha agua, mucho líquido! ¿Hasta dónde es normal? Está en el momento de, es normal que se empiece a liberar. Entonces, poco a poco van a notar cómo ese líquido se va evaporando y la fruta va tomando un tono un poco más opaco del que tiene. Entonces, ya sin que no tenga ninguna preocupación, mientras lo sequemos y le demos un buen secado al producto, no va a pasar nada de más. Entonces, no hay ningún problema por esa parte. Esto es normal. No se asusten. No es lo mismo confitar que deshidratar. Cuando ustedes ven a las chefs y los chefs en la televisión que dicen, vamos a deshidratar y ponen en una charolita con aceite de oliva, sal y pimienta y lo meten al horno, realmente no están deshidratando. Están horneando y están haciendo una especie de confite. ¿Por qué? Porque le están poniendo una materia grasa para sacar o concentrar los sabores. Y en este caso, lo que queremos es concentrar los sabores, pero evaporando el agua que tiene el producto. Exactamente. En el caso de los productos como, por ejemplo, el jitomate, el champiñón, yo lo que recomiendo es uno o dos granitos de sal por rebanada y le levanta bastante el sabor. Mucho el sabor. Muy buen consejo. Exactamente. Muy bien. Entonces, este es el deshidratado directo que nos lo recomiendas para jitomate, cebolla, chile y todo lo que sea con productos al lado. Exactamente. Ok. Ahora, vámonos a la fruta. Cuando hacemos el deshidratado, podemos hacer otro tipo de deshidratado que viene siendo un deshidratado directo con las rebanadas de fruta sin ponerle el jarabe. Exactamente. Este corre el riesgo de que se nos puede dorar o se nos puede quemar con mayor facilidad porque no tiene esta capita de agua y azúcar extra que lo protege. ¿Qué nos recomiendas en este caso? En este caso, bueno. Te lo digo por los diabéticos, por todos nuestros amigos que tienen diabetes, ¿cómo les podríamos dar esta técnica de deshidratado para que ellos se lleven a la boca? La pieza de fruta, que a lo mejor como ya perdió mucha humedad, está más concentrado los azúcares, pero pueden utilizar una pera, por ejemplo, verde o en su punto, pero más tirándole a verdecita, rebanarla, deshidratarla, pero sin la adición de azúcar porque no se la pueden comer. Exacto. Ahí lo que podemos elaborar es un jarabe a base de dulcolorante también, que es lo que yo sugiero, por ejemplo, para deshidratar los pétalos de las rosas. Entonces, podemos hacer un jarabe en proporción de esta marca muy conocida, en misma proporción del jarabe, lo convertimos en tazas y sin ningún problema. ¿Una taza de esplenda y una taza de agua sería? Exactamente. Entonces, así equilibrar, tenemos la dulzura y tenemos también esa capita muy delgada que en este caso como contiene polidextrosa, igual lo va a forrar y no impacta ya tanto en la sangre de una manera extra más que el azúcar o en este caso la fructosa natural del producto. Ok, perfectamente. Entonces, el deshidratado con jarabe. Así es. Este, bueno, lo utilizamos bastante nosotros en pastelería, aparte para darle un tiempo mayor de conservación y brillo. Ajá, este yo en qué lo recomiendo, para cítricos, para manzana, peras y lo que son frutas con un cuerpo firme, ¿verdad? Entonces. Como la piña, por ejemplo, ahora te voy a decir, la piña a mí me gusta deshidratarla sin nada. Exacto, al natural. Pero tú hablaste del plátano y me quedé con el pendiente porque yo nunca he hecho el plátano deshidratado. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando con Artur y aunque no se preocupen, no alcancemos a ver todas las técnicas, cada viernes lo vamos a estar tratando para que no nos quede ninguna duda de cómo hacer una clase magistral con nuestro magistral chef Arturo Bacán. No se vayan. 5.35, hora del centro. Estamos de regreso platicando con nuestro invitado, el chef Arturo Bacán, acerca de cómo deshidratar. Ya vimos el método directo empleado más que nada para cocina salada. Ahora estamos viendo el método con jarabe que nos da brillo, nos da más durabilidad en la fruta y se ve lindo tanto en ensaladas como en postres, como en emplatados. Y por supuesto, una idea más que me acaba de compartir también, que me encanta, es pulverizar para darle un toque más, una potencia más a nuestro postre. Artur, entonces en este deshidratado para hacer el jarabe es simplemente hervir nuestra agua con azúcar. Exacto, yo en lo personal para hacerlo más corto el proceso, caliento el agua hasta hervor, apago, agrego el azúcar para que baje la temperatura. Dejas que se disuelva. En este caso a mí me gusta añadir ácido cítrico para añadir glutamino, un poquito más tiempo de conservación al producto. Y cierta acidez ligera. Exactamente, es ese toquecito especial, entonces ya que tengo mi jarabe a temperatura ambiente, muy muy sencillo y mi producto laminado perfectamente, delgadito en rebanadas, ya lo sumerjo alrededor de una hora, escurro perfectamente, es muy importante darle ese reposo para que absorba el azúcar, para que el jarabe se concentre desde adentro y haga muy bien esa capa como de impermeabilizante, ajá, dentro de lo que es la fruta, ajá, entonces ya después que escurrimos bien, colocamos en nuestra charola con papel encerado o también este silpat, que a mí en lo personal me gusta más en tapete de silicón y sobre nuestro horno precalentado, siempre muy importante, nuestro horno precalentado a 70 grados, ajá, también aquí si ven que su horno excede de los 80, no se los recomiendo tanto que deshidraten, ¿por qué? Porque se les puede empezar a dorar o a caramelizar el azúcar ligeramente o de un lado un poquito más caliente que esté de 100 y del otro alrededor de 60 y que no esté parejo y se nos puede dorar, entonces ya no luce tanto el producto, ¿verdad? Ok. Entonces ya que tomó temperatura ambiente, ya que se secó muy bien, ya lo despegamos y ya lo colocamos en una caja hermética, de preferencia en una caja de este material con el que elaboran las hieleras desechables, es muy bueno para... Como hielo seco. Exactamente. Ese también nos ayuda a que tome humedad rápidamente. Ok. Nos sirve bastante bien. Ahora, si alguna de nuestras amigas por aquello de la suerte, ¿tienen máquina deshidratadora? Ah, no, pues genial, o sea, con mayor razón, ya una vez que salió del jarabe lo colocan, dejan que se escurra bien bien el jarabe para que no se caramelice tanto, lo llevan a deshidratar, ahí mismo vienen las opciones en grados Fahrenheit, entonces meten alrededor de 60, 70 grados dependiendo de la humedad de la fruta e igual hay que revisar a las dos horas cómo está y ya después ven si le hace falta otro poquito, siempre se hace intervalo de dos a cuatro horas. La ventaja de ahí es que no se nos dora absolutamente nada. No, solamente ahí sí se deshidrata perfectamente y muy parejito, ¿verdad? Exactamente. Entonces, una vez que está la fruta, ¿cómo la tendríamos que ver? ¿Cuál es el punto para darme cuenta? Ya está perfectamente deshidratada. Vamos a tomar, por ejemplo, si ya pasaron unas dos horas a tres, tomamos una pieza, la dejamos en el exterior a que tome temperatura ambiente y si ya en ese momento ya se encuentra firme, quiere decir que ya está listo nuestro producto. Porque muchas veces todavía se ve suavecito, entonces a veces se nos puede pasar de deshidratado y ya algo que no se puede ni siquiera masticar. Entonces, lo retiramos una pieza y con eso, bueno, a mí me sirve bastante bien de prueba. Dejamos a temperatura ambiente fuera del horno. ¿Tiene que quedar crunchy? Crunchy. Ajá. Debe de quedar así firme y brilloso en este caso que es el deshidratado con jarabe. De manera que al morder haga crunch y también de que si lo quiero yo triturar con la mano se pueda perfectamente. Exactamente. Porque el azúcar que le diste de ese baño le va a ayudar a lograr esta textura, ¿no? Perfectamente. Pues esas serían dos de las técnicas que se utilizan muchísimo y creo que son de las más utilizadas en cocina y en repostería para deshidratar frutas y verduras. Artur, tienes llamadas del público. Te dice Aida Romero. Hola, Aida, ¿cómo estás? ¿El yogur con tapioca se le puede poner la fruta cruda o cómo se le pone? Bueno, cuando tú vas a hacer tapioca, la tapioca la vas a cocer y a la hora que tú le pones el yogur, obviamente ya la revuelves con el yogur frío. Lo puedes poner con fruta cocida o con fruta al natural, cruda. No hay problema, la como tú quieras. Si tú la tapioca la cueces con fruta para que sea la fruta cocida junto a la tapioca, pues te la puedes comer así, ¿o no? Claro. O sea, es impersonal, es como a ti te guste más. Marta Flores te pregunta, ¿el pastel de tres leches lleva aceite? En lo personal me gusta utilizar aceite porque no te absorbe tanta humedad y te hace rendir un poquito más lo que es el baquido. De manera comercial es recomendable. De manera comercial. Exacto. De manera casera, yo no dije nada. Entonces, bueno, Marta, si lo quieres hacer con aceite, adelante, hazlo con aceite. Y Andrés, Andrés, nos estás pidiendo la gelatina con queso chihuahua. No alcanzo a dártela, Andrés, pero lo que vamos a hacer es que ahorita la voy a buscar aquí en mis anotaciones. Si la tengo, se la doy a Don Ají para que nos hagas favor de volver a llamar y que Don Ají te la pase por teléfono en cabina. Me harías ese favor, yo te aviso en un ratitito más. Y bueno, nos quedan unos minutitos. ¿Qué te parece si vamos a la tercera técnica de deshidratado? Claro que sí. Que es con azúcar glas y clara de huevo. Exactamente. Aquí es para frutas de consistencia un poquito más suave, como por ejemplo el kiwi, la fresa, la papaya. Y que les queremos dar un terminado brillante. Porque por ejemplo, si colocamos la fresa laminada en un jarabe como el anterior, se nos puede ablandar y ya no pueden salir las láminas completas. Entonces, esta técnica es muy muy sencilla. Únicamente mezclaríamos 20 gramos de clara de huevo con 70 gramos de azúcar glas y el jugo de medio limón pequeño. Lo mezclamos, colocamos ya nuestra fruta laminada sobre la charola con el tapete de silicón, barnizamos muy, que sea muy muy ligero y lo llevamos a horno a 70 grados igual y comprobarle que ya está perfectamente deshidratado y queda muy muy bien. Y en este caso es para dar un efecto más brilloso al producto. Y en el caso por ejemplo de la papaya, me supongo que la lámina de papaya, por ejemplo, cuando tú cortas, hagan de cuenta que tú pides en un restaurante, obviamente te lo sirven en cubos o en rebanadas pequeñas, pero si tú sirves, si tú te imaginas que cortas un cuarto de pieza de la papaya y la rebanas delgaritita y sirves como estas medias lunas, uy, te quedaría, te daría una altura impresionante, algún postre o algún pastel. No sé, creo que se puede jugar de una forma muy bonita y muy moderna. Muy vistoso y colores. Muy vistosa, ajá, con los colores. Pues estas serían técnicas para deshidratado, tres de las más importantes, ya las vimos. Estúdienlas si tienen alguna duda, todo este, pues ahora sí que le gajo este anexo, que lo que lo tendrían que archivar y por supuesto tener como uno de sus consentidos en su recetario del chef Arturo Bacán, porque es toda una cátedra de deshidratados. Guárdelo como algo muy especial de En Casa con Leti, cortesía del chef Arturo Bacán. Va a estar apareciendo el lunes más tardar en la página de Radio Mujer, búsquenlo en las recetas de cocina en Casa con Leti. Artur, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ti, Leti. Qué bueno que estás aquí. Un honor estar contigo. Y el honor es nuestro, Artur, como siempre. Danos dónde podemos encontrarte, por favor. Me pueden encontrar en Facebook, en chef Arturo Bacán, guión pastelero. Con todo el gusto del mundo, ahí estamos para resolver sus dudas y sus comentarios. Siempre son bien recibidos. Y hay una pregunta que nos ha hecho el público. Dicen, Arturo lo queremos mucho, pero los que no tenemos internet, ¿cómo le hacemos? Ya próximamente voy a tener un número especial para que los radioescuches. Cuando tengan alguna duda, nos den el teléfono. Es que ya es famoso. No crean que por el radio, ya como es famoso, ya tiene que poner un teléfono. Pero aunque sea un celular, luego dice, Delia Navarro, Leti, yo no escuché cuando diste la receta de tapioca. ¿Me la puedes dar? Delia, la tapioca es un litro de, bueno, no la di, nada más di algunas recomendaciones. La pueden cocer en agua, en caldo, en leche, en leche de soya, en lo que tú quieras. Pero una forma en que yo la hago es directamente un litro de leche, seis cucharadas de tapioca, seis cucharadas de azúcar y dos yemas de huevo desde un principio, para que no se me coagulen. Desde un principio y voy meneando, 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 hasta que está cocida. Luego, al final, ya que está cocida con canela o vainilla, lo que ustedes quieran, la dejo reposar, la dejo enfriar. Y las dos claras de huevo que me sobraron, las bato a punto de turrón con dos cucharadas de azúcar y se las mezclo y me queda muy suavecita, muy rica. Bueno, con decirle que yo casi me lo como todo ese dulce de tapioca. María del Refugio, ¿cómo hago las tortillas de harina? Bueno, eso es ya tema de otro programa, porque ya no me alcanzó el tiempo. María del Refugio, les doy las gracias. Vamos a un corte, agradeciéndote siempre, Artur, de veras, que estés con nosotros. Muy, muy padres las técnicas que nos enseñaste hoy, que nos compartes. Gracias. Me encanta cuando todo nuestro público está tan interesado en la sala de chat, está ID, está América, está Karina, está Monce. Agradeciéndote también, dice que está muy interesante el tema, que muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes por quedarse con nosotros y recuerden, próximamente Artur va a tener un teléfono para que ya sea celular, lo que sea. Cuando tengan una duda, le puedan hablar porque es uno de los maestros pasteleros de Guadalajara. Number One, aquí en Guadalajara, y por supuesto que lo pueden encontrar por Facebook como Chef Arturo Bacán, John Pastelero. John Pastelero, así es. Vamos a un corte y regresamos con más.